Hola, 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 ¿cómo están todos? Hoy te invito a ver un nuevo haul de Millanel. Con todo lo de Navidad, quedate, quedate, quédate conmigo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Este canal donde vemos un poquito de maquillaje, donde vemos cosas de Millanel, donde alguna que otra vez vemos algo de perfumito, en fin, donde puedes encontrar cosas de belleza. A ver, siempre arranco mis videos hablándote un poquito de mi look. Así te voy haciendo las reseñas de los productos que te voy a mostrar. Arrancamos con decirte que mi look tiene como corrector a esta maravillita de Pink 21, que la verdad que para el precio que tiene me resulta bastante, bastante bueno. Este dice Luminous Concealer HD Professional Pink 21. Viene en este envasecito, este es el tono 03. Y es una esponjita, digamos, así en diagonal, un aplicador, en un frasquito de plástico. Este tono 03 es así como un duraznito, no sé si se ve bien. Entonces, la verdad que en mi piel como que queda bastante lindo. Te cuento que me gustó porque es bastante ligero, ¿sí? El color, perdón, la textura. El color me parece que está bien, ¿sí? Y yo lo voy aplicando de a poquito. Sale poquito, entonces vamos haciendo como varios toquecitos. Para el verano, que por ahí uno tiene la piel como más transpirada, digamos, como más... Yo, a mí en el verano se me pone mixta, ¿sí? Yo en general tengo la piel muy seca, pero en el verano se me pone mixta. La verdad que encontré la textura bastante, bastante cómoda. Y por el precio, me encantó. Lo complementé con esta base también de Pink 21, que dice Extreme Cover Foundation, ¿sí? O sea, base de extrema cobertura. Este es el tono 02. A mí me gustó la base, ¿sí? No tiene para mí una cobertura extrema. Para mí tiene una cobertura media. La textura también es, digamos, cómoda, ¿sí? Y bueno, también me parece una base como para usarse más en el verano, ¿sí? Yo no la siento pesada, no la siento como que sea asfixiante. La siento bien, ¿sí? Ojo que hay que tener en cuenta que yo estoy filmando en un día de mucho calor y de mucha humedad que esta semana hemos tenido días tremendos en Tucumán, donde yo vivo. Entonces, el maquillaje es como que en general se siente menos cómodo. Pero la verdad que a mí me pareció bastante, bastante bien. Te cuento que en las mejillas estoy usando esta maravillita de Tejar, que ya la mostré muchas veces, que ya tiene sus años, que es un ruborcito, que viene también con su espejito, que está acá del otro lado, que no lo muestro. Viene con una brochita. Yo lo usé con mi brocha normal. Este es el tono A, que es así como un coral, una cosa por el estilo. Te cuento que si ves rara la iluminación es porque con el calor que hace no estamos filmando con las ventanas abiertas, pues realmente entra mucho, mucho calor. Y si escuchas un ruidito que vamos a tratar de que salga lo menos posible es porque está prendido el aire acondicionado, porque es la manera que tenemos. Entonces, estamos iluminando todo con un reflector, ¿sí? Y con la luz del ambiente. Así que, disculpame si no tiene la calidad técnica. Hacemos todo lo que podemos en medio de las circunstancias que tenemos. Y en los labios tengo puesto este labial de E.D.I. que se llama Ultra HD Lipstick Professional en el tono 30 que dice Viva Velvet. Y que según, yo te conté en otro video, que si no salió ya está por salir, es el dupe de Ruby Woo de MAC. ¿Sí? Según, ay, creo que Miku Méndez me parece que dijo. La verdad que no me acuerdo bien cuál es la TikToker o cuál es la Instagramer, digamos, que dijo que este tono es el dupe del Ruby Woo. Yo no lo tengo el Ruby Woo, pero este rojo la verdad me encanta. Me parece súper lindo y encima me costó 1.200, me pasó por el estilo. O sea que realmente compro un datazo, ¿sí? Y en los ojos tengo hecho un pequeño look con esta paletita de Beauty Creations que se llama Kali Chic. Kali, digamos, por California, por el lugar en los Estados Unidos. Fíjate que la paletita está como, a ver, inspirada, se supone, en los colores de los que son una playa, ¿sí? Un amanecer o un atardecer con estos tonos tierra, rojizos, dorados, etcétera, etcétera. Yo me puse este color que se llama Marina, que es así como un duraznito en la transición y me puse este color dorado que se llama Malibú, que es un lugar súper famoso también de California, que de hecho tiene hasta una Barbie, la Barbie Malibú, ¿sí? Inspirada en ese lugar. Y después me puse como delineador este que se llama Beach Baby, playa, nena, que me lo puse más o menos ahí con un pincelito. Vos sabés que yo no soy maquilladora, si no sabés te lo cuento, entonces la idea es mostrarte un maquillaje súper sencillo que cualquier chica no maquilladora se puede llegar a hacer, ¿sí? Entonces, bueno, en las pestañas tengo puesta la máscara de pestañas de la línea Eternal de la marca Millanel, o sea, es que siempre mostramos cosas acá, que la verdad es que me da un efecto bastante natural, ¿sí? Me gusta, realza un poquito más, las engrosa un poquito más a mis pestañas, las levanto un poquito más, pero como que nada del otro mundo, onda araña no, es una cosa como muy natural. Si vos de por sí tenés pestañas largas, te ayuda este a engrosarlas y por ahí vas a quedar súper satisfecha con los resultados. Yo digamos que es un ni, un ni, no es que me deslumbra usar esta máscara de pestañas, y ahora sí, vamos a ver todas las cositas. Arrancamos entonces contándote el lanzamiento de esta campaña. Te muestro, ese es el folleto nuevo, ¿sí? Que dice Millanel, Navidad y Reyes, todo para regalar. En este folleto viene como lanzamiento esta fragancia que es la número 279, viste que Millanel identifica sus perfumes con numeritos. Esta fragancia 279, acá te muestro la presentación de 30 mililitros, dice que es la alternativa de 212 Héroes for Herb, ¿sí? Libres para ellas de Millanel. Te leo un poquito lo que son las notas, dice la familia olfativa es floral frutal, que son de las que me gustan a mí, mientras tanto me voy poniendo hasta que vaya descansando un poquitín, ¿sí? Esta yo ya la abrí, ya la volví a cerrar, la probé ayer, así que ahora la voy a probar de vuelta. Dice que la salida es frambuesa y mandarina. ¡Ay, Dios! Sí, la frambuesa, ahí está. Ahí está la frambuesa, ahí está. Y sí hay una nota así como cítrica que puede ser como mandarina, ¿sí? Dice que el cuerpo es de flor de azar y jazmín y dice que el fondo es cedro y sándalo, ¿sí? Yo la probé ayer y me duró más o menos entre 3 y 4 horas, que es lo normal que me duran a mí las fragancias de Millanel. Vos tenés en cuenta que la duración va a depender de tu piel, del tipo de fragancia, porque estas son alternativas de otros perfumes. Esos otros perfumes, a su vez, son o pueden llegar a ser o más intensos o más sutiles. Entonces, por ahí, si la fragancia original es más sutil, y lógicamente este va a ser más sutil, ¿sí? Tengamos en cuenta también que esta viene al precio de 1.199, 1.200 pesos. Y, digamos, pensemos también que como poco valen entre 20.000 y 23.000 pesos las versiones de 30 mililitros de los originales, ¿sí? Por ahí puede llegar a poner alguna oferta, pero en general están entre 18, 22, 23 los perfumes, porque yo siempre estoy mirando, digamos, los precios, ¿sí? Bueno, entonces, dice, por siempre joven, una fragancia que defiende la juventud sin límites, la autenticidad y la libertad de ser vos misma. ¿Cómo la siento yo? Sí, floral, frutal, una fragancia fresca, una fragancia para usar, yo la usaría ahora como en el verano, la verdad que me parece interesante, ¿sí? Sutil, no me parece así como agresivo, porque algunas fragancias es como que fuerte la salida en este caso, yo la noto como tranqui. La verdad que me gusta, me parece, me parece bastante, bastante bonita, ¿sí? Así que bueno, si la probaste, si la vas a probar, contanos a ver qué onda, si conoces el original y te animas a probar una copia con alguna revendedora de Millanel, por favor comentanos, porque queremos saber, ¿sí? Entonces, bueno, este es el lanzamiento de esta campaña. Y ahora vamos a ver los pedidos que me llegaron de esta otra campaña, que es la campaña Navide. Arrancamos por este perfume, que yo ya lo había pedido para mí, que creo que va a salir en otro de los clips que tengo, porque te voy a dejar varios clips de cosas que ya me pidieron y ya entregué. Estamos repitiendo el vainilla para una clienta. Este perfume, yo te digo, para mí es el favorito de la línea original de Millanel. Yo siempre te digo, la verdad que la línea original de Millanel tiene muy buena relación calidad-precio. Este es un perfume que vino en la campaña pasada a $1,649 pesos. Tiene 50 mililitros, a ver, sí, 50 mililitros. Para mí es bastante duradero, a mí me dura más o menos unas 5 horas. Dicen por ahí que es el dupe de uno de los Guasón de Dior. A mí, de por sí, la fragancia me gusta mucho. Esta fragancia, así como está formulada, me encanta. Espero que a mi clienta también le guste, porque yo se la sugerí, ¿sí? Creo que tenemos gustos más o menos similares, así que, bueno, de último, después les cuento, este, qué le pareció a ella. Entonces, vainilla eau de parfum, 50 mililitros, $1,649 es lo que sale. Ya seguimos viendo. Bueno, te cuento que para mí, por eso ya está abierto, me pedí la fragancia que sacaron hace poco, una fragancia nueva de estas originales de Millanel, que se llama Lady M o Lady M, estaba a $1,599 y trae 50 mililitros también. Yo la probé de la muestrita, porque compré la muestrita en la distribuidona, me gustó muchísimo. Gaby, del canal Gaby Pasión Perfumada, tiene una reseña de este perfume, si querés ir a verlo con detenimiento. Yo te digo que esta es una fragancia floral, descripta como floral. En la salida tiene rosa y azar. Lo siento, lo siento a los dos elementos. En el corazón tiene miel y clavel, que me parece una combinación bastante interesante. A mí me gustan los perfumes que tienen miel. Y en el fondo tiene sándalo y benjuic. Esta es una fragancia que corta por ahí con otras de las, digamos, de las fragancias originales de Millanel, porque varias son como muy dulces, ¿sí? Yo tengo la Paradise, tengo la Love Me, tengo la Love Love, y las tres para mí son dulces, ¿sí? Esta no. Esta es como que es diferente de esas otras. Ya te voy a hacer un video de todas las fragancias originales que tengo de Millanel, a ver si te interesan, y voy a ver si encuentro las youtubers a qué dicen que se parecen. A ver, algunas versiones dicen que se parecen, que son dupes de fragancias, digamos, de diseñador. Por supuesto que en esto también la percepción de cada uno tiene que ver. Quizás a alguno, no sé, siente, le siente un olor, qué sé yo, en una fragancia siente olor a naranja, por decirte. Y a lo mejor yo pruebo la fragancia y a mí me da un olor tipo cítrico, pero no exactamente naranja, por darte un ejemplo. Y bueno, también porque hay muchos tipos de naranjas, ¿entendés? Entonces hay naranjas de distintos tipos. Entonces, bueno, acordate de eso. A mí esta fragancia me gustó. A mí me duró más o menos entre 5 horas aproximadamente, porque yo la estuve probando, la estuve viendo, y la verdad que la quiero seguir usando porque me gusta mucho. No tanto como la vainilla, pero porque es de otro tipo, ¿sí? Esta a mí me parece también vuelta de estas fragancias como más sutiles, como más para usar en el verano, al menos desde mi punto de vista y desde mi criterio, ¿sí? Ojo que yo hablo desde mi experiencia, ¿sí? Desde mi experiencia. Vos podés, si no estás de acuerdo, dejarme tu comentario con mucho respeto y acá escuchamos todas las opiniones, ¿sí? Y vuelta, yo no entiendo de perfumes, te hablo desde el punto de vista del usuario. Te muestro la cajita rosa con blanco. Te muestro el envasecito. Es un envasecito así, este, de líneas angulares con su pelotita rosa, ¿sí? Y vamos a probar un poquito. Ay, qué rico es, qué rico. Sí, la verdad que esa salida de rosa me encanta, me encanta, me encanta esa salida de rosa. Yo la siento bien y el azar un poco menos. Digamos que yo lo que siento más es la rosa, pero la verdad me gusta, me gusta, me gusta. Me parece delicada, me parece femenina, me parece sutil. Y a mí, a mí me encantó esta fragancia Lady M. Sí, la probaste, vuelto. Te invito a que me dejes tus comentarios. Y siguiendo, te cuento, yo ya te había contado que en el folleto físico de mi Chanel sale una línea que se llama Super Sale, que te la muestro acá, donde salen ofertas sujetas al stock. Por lo tanto, vos podés pedirlas y a lo mejor no vienen porque están agotadas. Entonces, ¿qué pedí yo en esta oportunidad? La versión alternativa de Organza, ¿sí? De Givenchy, no sé si lo estoy diciendo bien. De Organza por Femme. Esta es una de las fragancias primeras de mi Chanel porque tiene el número 32. Imagínate que vamos en la 279. Entonces, esta es como que tiene varios años. ¿Qué pasa cuando salen en Super Sale? Es muy probable que salgan en Super Sale porque ya las van a dejar de hacer, ¿sí? Justamente por eso que van renovando, que van sacando fragancias nuevas. Entonces, entiendo que por ahí las que no son absolutos clásicos, como no sé, la Chanel número 5, las dejan de hacer. Entonces, parece que se cumplió el ciclo de vida de la Organza de Givenchy. No sé si dice algo o no. No, no dice nada de las notas. De última te las dejo a lo mejor en la cajita de información. No sé si la voy a abrir porque a veces yo la tengo porque a veces me piden para algún regalo. A veces yo hago algún regalo. La verdad que a mí me parece un lindo regalo regalar fragancias de mi Chanel si vos más o menos sabes los gustos de la persona a lo que le vas a regalar. Porque es un regalo para tu bolsillo económico y para mí, como siempre te digo, de buena relación calidad-precio. Ojo que puede ser que a otras personas no les parezca lo mismo, ¿sí? Es completamente aceptable. Hay gente que dice que no, que tiene mucho alcohol, que no les dura nada, que tiene olor a talco. Bueno, sí puede ser, sí puede ser. A mí yo tengo buena experiencia, ¿sí? Tengo buena experiencia. Es más, tengo de buena a excelente la experiencia. Con algunos perfumes es bueno, más o menos 3, 3 horas y media, 4. Con otros, mucho más. Yo ya te conté que tengo una que me dura 8 horas y otra que me dura 10. Y son de esta línea, digamos, alternativa. Entonces, bueno, esta salió a 549,99, ¿sí? En el folleto nuevo, la verdad que no vi a cuánto salen. Déjame, déjame un minutito si es que hay Super Sale. Ah, sí, sí hay Super Sale y vamos a ver si salió algo. A ver, a ver, a ver. Mira, salieron a 599 las de 30 mililitros, ¿sí? Y ya vamos a ver qué pedimos de ahí. Buenísimo. Seguimos viendo cosas entonces. Y con respecto a este, es la primera vez que me lo piden. Es la alternativa del Tommy para chicas. Que la verdad que el original se volvió como muy complicado. Y mi clienta me lo pidió porque me dijo que tuvo buenas reseñas, tuvo buenas referencias de qué tanto se parece o no al original. Así que si vos lo conoces, si sabes algo y nos puedes ayudar con las reseñas, este, te agradecemos mucho. La verdad que muchas veces ustedes se reportan con los comentarios ayudándonos a las que sabemos menos, ¿sí? Y está buenísimo. Me encanta eso. Ahí vamos. Quiero que no le dé tanto brillo, pero que no se le haga sombra. Bueno, te muestro el Millanel 254. Esta es la alternativa de él. Es cada Miami Blossom. La verdad que es típico de escada. Así un perfume también con salida dulce. Rico, juvenil. Yo lo siento así como súper juvenil. Realmente así con esa onda playera, con esa onda de Miami. No, no. Me encanta, me encanta. Me lo pidió una clienta. Yo ya lo tuve. Una otra clienta mía ya lo tenía. La verdad que quedamos todas muy, muy felices con este perfume. Te muestro entonces el Love Love, que viene en un envase re lindo, que ya lo reseñamos en otro video, que es riquísimo, dulce, que es una de las fragancias originales de Millanel, que si te gustan los perfumes dulces y aún no lo probaste, pedíle a tu revendedora porque la verdad que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. En esta campaña salió a 1649. Como ves, tiene 50 mililitros. Viene en este envasecito. Estampado con naranja, con lila, con fucsia. Y además de decir Love Love, que es el nombre del perfume, tenés acá en el envase, siente, ama, sueña, con distintas texturas, con distintas letras. Mira, creo que si te gustan los perfumes dulces, como te decía, y lo probás, vas a quedar súper, súper feliz. Bueno, seguimos entonces. Te cuento de un lanzamiento, que espérame que saque el acrílico para que se vea mejor, ¿sí? Millanel lanzó en esta campaña un protector solar en crema para rostro con factor de protección solar 50. ¿Sí? Ahí te muestro la cajita, espero que se vea bien. Dice, Eternal, protector solar, crema para rostro, cuidado hidario, antifonto, envejecimiento. En esta semana atroz de calor y humedad, lo estuve probando, ¿sí? Dice que hay que aplicar de manera abundante antes de la exposición al sol, etcétera, etcétera. Luego, bueno, hay que reaplicar, dice que hay que evitar el contacto con los ojos, con la piel lastimada, etcétera, etcétera. Que hidrata y protege el rostro de los rayos UVA y UV, etcétera, etcétera. Tiene ácido hialurónico y vitamina E. Dice, hipoalergénica, fórmula anti oleosidad y sin color. Bueno, lo de anti oleosidad, esto es un tema. A ver, vuelta. Esta semana hubo muchísimo calor y muchísima humedad en Tucumán, ¿sí? Entonces yo me aplicaba mi crema hidratante, mi crema de día de la línea Millanel, que es la que estoy usando. Trataba de dejarla que se absorba y luego me aplicaba esta. Y después recién la base, ¿sí? Ese es el orden en el que yo me coloco los productos. No se siente, a ver, como imposible, pero no se siente toque seco, ¿sí? Para mí, toque seco es que vos te lo aplicas y ahí nomás se siente con seco, digamos. Este queda, queda como oleoso, ¿sí? Yo me tenía que poner la cara en el ventilador, pero vuelta. Ha hecho tanto calor y a vida, tanta humedad, que no sé si es indicativo. A mí me gustó el producto, sí. A mí me gustó el producto, pero no es toque seco para mí. Yo, acuérdate que tengo la piel de seca, digamos, mixta, ahora en el verano. Me parece que en el invierno, con mi piel seca, va a andar de 10 porque yo lo siento como muy hidratante. Fíjate que ahí me estoy poniendo un poquito, ¿sí? Y si bien impresiona blanco al principio, después ya se funde, digamos, con el color, con lo que sería el color de tu piel, ¿sí? Me gustó, sí. Deja un poquitín brillante, sí, pero después lo equilibras, en todo caso, con la base, ¿sí? No probé que suelo a veces hacer, ponerme el, este, el, digamos, el protector solar y después directamente un polvo compacto, ¿sí? Que lo suelo hacer a veces, especialmente en el verano. La verdad, no me di cuenta de probarlo, pero sí quise probar varios días esta crema para dejarte como una reseña. Bueno, tiene un olor bastante sutil que no es para nada desagradable, ¿sí? Yo, como te digo, a mí me gustó, ¿sí? Me gustó, yo sí me sentí, digamos, entre comillas, protegida, ¿sí? Me gustó, me gustó cómo se aplica, me gustó cómo corre, me gustó porque no, para mí no me quedó insoportable. Pero vuelta, no es toque seco. Si vos tenés la piel oleosa, no sé si este es tu producto, ¿sí? No sé si este es tu producto. Yo creo que este es un producto más orientado a pieles secas o a lo sumo a pieles mixtas como se me pone a mí en el verano. ¿Lo voy a seguir usando? Sí, lo voy a seguir usando, ¿sí? Pero vuelta, para mí no es toque seco. Entonces, bueno, este te decía. La oferta de lanzamiento salió a 1999,99. Lo que no es que comparado con protectores solares de farmacia y para rostro, me pareció un precio bastante atractivo, bastante razonable. Y recordemos que Eternal es la línea de Millanel que es como un poquito más lujosa, si vale el término, ¿sí? Está bueno, tiene 50 gramos, así que es un tamaño interesante. Ya vamos a ver cuánto me dura, supongo que un par de meses. Entonces, siguiendo con la línea Eternal, me volví a pedir el agua micelar bifásica, que la verdad me encanta, ¿sí? Que el precio es de, ya te digo, 1199,99. No es para nada irracional el precio comparado, por ejemplo, con productos de farmacia. Y me gusta, fíjate que es así, bifásica, como dorada y blanca. Dice sin sensación grasosa, sin alcohol, sin fragancia, sin parabenos e hipoalergénica. Yo la uso, la verdad, me gusta bastante. Lo que sí, por ahí, el envase es como pequeñito. Así que la estoy renovando con cierta frecuencia, ¿sí? Porque yo como me maquillo con bastante frecuencia, la uso prácticamente todos los días, ¿sí? La uso más que nada yo para la zona de los ojos, ¿sí? No la uso para el rostro, la uso para la zona de los ojos. Y en el rostro me aplico otro producto, también de Villanela, una crema de limpieza. Entonces, hago mincelar bifásica eternal, 100 mililitros, 1199,99. Ya seguimos. Te muestro aquí este jueguito de saleritos, ¿sí? Que me pareció fantástico, me pareció precioso, mira lo que es. No, no, me encanta, me encanta. Ahí, fíjate, ahí se ven los agujeritos, ¿sí? Son salitos de acrílico, que valían 599,99. Realmente el diseño, así como súper moderno, me parecieron muy simpáticos y muy lindos, la verdad. Y a un precio bastante accesible. Y aquí te presento al repasador Reno, que salió a 599, si no recuerdo mal. Me encantó, chicos, es de una tela así, como tipo lienzo, bastante blanca, bastante gruesa. No, no, esta se va para un cliente, pero la verdad me he arrepentido de no haberlo pedido yo, porque está divino, la verdad. En la misma línea navideña, fíjate que tenés acá este camino de mesa. Mira lo que son esas estrellitas, muy, muy, muy bonitas, la verdad, divina. Esta ya no lo abrí, bueno, no quiero ser abusa tampoco con mis clientas, porque esta es para una de mis clientas, pero la verdad me parece bellísimo. También es una tela blanca, impecable, bastante gruesa, bastante rígida, entonces creo que va a quedar divino en el mantel navideño. Te muestro aquí este jabón pesadísimo de Hello Kitty, pero está divino, la verdad, está hermoso. Salió a 1199,99, la verdad, me encanta. No, 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 me encanta, me encanta, me encanta. Realmente está divino y la verdad me sorprendió porque tiene un montón. O sea, el peso no les puedo explicar lo que es. Además, esa formita está fantástica para grandes y chicos, para los adultos independientes, con gustos bien dementes, como dice esa tiktoker. La verdad, muy lindo, muy, muy, muy lindo. Bueno, vamos a ver dos cremitas más de Millanel, de la línea Millanel Care, que se llama, ¿sí? Salió una oferta en que si vos comprabas una crema te costaba 549,99 y si vos comprabas dos, 449,99 cada una, ¿sí? Entonces aquí tengo una combinación de un gel descongestivo para la zona de los ojos, ¿sí? Y una crema anti-edad para la noche. A estas me las pidió una clienta. Vamos a ver si sentimos el aroma. No, no tiene aroma. La verdad que es un gel, una textura gel bastante cómoda, ¿sí? Fue un gel descongestivo para párpados. Dice efecto refrescante, hipoalergénico y dermatológicamente testeado. Y trae, ya te digo, ya te digo, 50 gramos, ¿sí? Y esta otra que también trae lo mismo, es crema anti-edad, ayuda a prevenir arrugas, dice, hay que usarla de noche. Ah, esta tiene un aroma sutil, súper rico. La verdad que está buena, está buena la propuesta esta. Después te voy a dejar a ver qué comentarios me hicieron, si son cómodas, si no son cómodas. Por supuesto no le voy a meter los dedos porque estas no son mías. Pero la verdad que dos cremas a 900 pesos me pareció buena, buena, buena oferta. Ahora, déjame que encuentre, a ver, un par de cosas más que me pidieron. Por un lado, un rubor que yo ya te lo mostré. Ah, que no sé si lo tengo acá. Ya lo busco y te lo muestro. Ahí está. Me pidió una clienta este rubor en polvo que se llama Rosé, porque yo se lo probé, se lo hice probar al mío, ¿sí? Se lo mostré. Mirá, si bien dice Rosé, el tono es un tono para mí amarronado. Por otro lado, el envase es bastante cómodo y mire la pigmentación que tiene, ¿sí? Estoy apretando bastante, estoy poniendo sobre el protector solar. Para mí no es rosa, pero sí, digamos que es como un marrón rosado, así sería. Hay otro que se llama Brown, ¿sí? Este, y supuestamente este tiene un pequeñísimo, pequeñísimo satinado, muy, muy, muy sutil. Y el precio es 529,99, que la verdad también me pareció bastante aceptable, ¿sí? El tamaño, yo te digo, 3 gramos y medio. Me gusta porque es práctico, pequeñito, fácil de llevar, pero tiene muy buena pigmentación. Es decir, que con poca cantidad, bien difuminada, vas a andar de 10. Entonces, a mí el rubor me dura bastante, este me dura bastante, la verdad me parece de buena calidad para lo que es el precio, ¿sí? La verdad que estuve viendo productos de farmacia porque quería ver si hacía un col de farmacia y la verdad que no. No, 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 se fueron para arriba los precios. Realmente me sigo quedando con los de Millanel o los de Catálogo, que siguen estando más o menos a un precio que uno puede pagar. Después me pidieron este polvo compacto facial, que es la primera vez que lo estoy pidiendo, que lo estoy mirando. Ya te voy a mostrar la presentación. Dice acabado mate instantáneo y sin imperfecciones, ¿sí? Esta persona, mira, vienen en su envase azul, en su polvera azul. Ah, chicas, se me cayó un rubor de la marca Tarte. Lo acabo de ver. ¿Cómo les explico el dolor que me causa? Bueno, mira, este es un polvo tostado. Me gusta porque ahora que se viene el verano me parece fantástico para usarlo tipo bronzer, como un polvo sellador, que te dé un tonito así como más bronceado, pero súper sutil. La verdad me parece de 10. Incluso esta persona no usa base, directamente usa polvo compacto. Entonces me parece, me gusta lo que sería la cobertura y todo eso. Creo que le va a quedar bastante bien. Al principio tenía como una duda, como si fuera medio oscuro, pero no. La verdad que entiendo que le va a ir bastante, bastante bien, ¿sí? Entonces este es un par de productos de maquillaje que la verdad que hay poquísimo maquillaje hoy porque estuvimos mostrando otras cosas. Ya seguimos. Seguimos mirando novedades de Millanet. Tiene una línea que se llama Teens, que está enfocada en lo que serían las pieles con acné, ¿sí? Este dice Natural Free. Es una crema exfoliante que dice control de puntos negros, ¿sí? Contiene ácido salicílico que sabes que es el que ayuda, digamos, con el tema de los poros, extractos vegetales, etcétera, etcétera. Bueno, hay que aplicar sobre las zonas de grasitud, ¿sí? Puntos negros y exfoliar manualmente con movimientos suaves, ¿sí? Este, crema exfoliante para puntos negros que elimina puntos negros y células muertas. Vos sabés que la salud de la piel tiene que ver con los cuidados que vos le hagas en función del tipo de piel que vos tengas, ¿sí? Vos tendrías que usar productos adaptados a lo que sería tu tipo de piel. En este caso, esta crema es para un adolescente, ¿sí? Que, como es natural en esa época, tiene la piel como con un exceso de oleosidad. Entonces, bueno, este tipo de productos ayudan a lo que sería el mantenimiento, a lo que sería la buena salud de la piel. Y también tiene una línea para pies que se llama Mijanel Fit, que también nunca habíamos mostrado, creo, hasta ahora. Una de mis clientas me pidió una crema refrescante y relajante para pies y piernas. ¿Por qué? Porque nosotros al aplicar esta crema, que se siente como de textura fresca, no se siente como pesada, lo que vamos a hacer es estimular la circulación en esa zona que por ahí con una cierta edad o de acuerdo a los hábitos de vida, en el verano especialmente tienden a hincharse porque uno tiende a retener líquido. Entonces, está buenísima esta crema, ¿sí? Dice para pies y piernas, refresca y relaja con extracto de almendras y ginkgo biloba. Las cremas vienen selladas, ¿sí? Así que no la voy a abrir, pero entiendo que tiene un olor como agradable, como refrescante, ¿sí? De vuelta, la verdad que me gusta el tamaño del envase. Este tiene, ya te digo, ya te digo, ya te digo, 120 gramos. Me parece un tamaño bastante bueno. Y el precio es 399,99. Ah, y ya no sé si... Ah, te decía, la crema exfoliante control de puntos negros vale 559,99 y trae 70 gramos, con lo cual también me parece buena relación de la cantidad respecto del precio. Vamos a ver qué onda con la experiencia de la parte de los pies. ¿Qué más tenemos en la parte del hogar? Estas varillitas que les llaman dupe, dupe, stick, relajación, ¿sí? Son una especie de varillas como saumerio, pero el saumerio tiene la maderita. Este es solamente lo que sería la pasta, digamos, en la fragancia. Viene cerrada aquí, espérame, 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 que no creo que a mi clienta le moleste que la abra porque ya le dio permiso, ¿sí? Dice relajación, dupe, stick. Y viene un soporte de piedra para poner la varillita y viene una bolsita, a ver si la sacamos. La verdad que el aroma es bastante, bastante agradable, ¿sí? Incluso bastante duradero porque yo a esta ya la tuve, en esta fragancia, casualmente. Yo, digamos, como que no creo en que tenga ningún poder específico. Si vos querés creer, está todo de 10, ¿sí? Cada uno es dueño de creer lo que quiere. Pero a mí sí, yo sí disfruto de los aromas. Fíjate que viene en una bolsita, vienen así las varillitas. Estas son dos, ¿sí? Entonces pones la varillita, espero que no se la rompa, ahí está. Pones así la varillita en el soporte, la prendes hasta que se haga como una bracita, después hasta que se enciende, digamos, la soplás para que quede la bracita y esto se consume. Más o menos dura en una hora aproximadamente. Y este sobrecito trae 15 varillas, más la base de apoyo y vale 499 pesos. A mí me parece este aroma más profundo y más duradero que el de un saumerio, ¿sí? Y sobre todo este, este que se llama relajación, que es el envasecito azul con la chica en su posición, al parecer de yoga, ¿sí? La verdad que me parece que dura bastante, que es de los que probé. Y después te cuento que tengo, a ver, a ver, un par de cositas más. Los jabones son manitos que siempre sacan de apuro para los chicos o para algún regalo de último minuto. Siempre tengo uno a mano yo y a veces incluso lo vendo porque alguien necesita una emergencia, ¿sí? Que creo que salieron a 4.90, no, 540. 540 en el último precio al que lo vi a este. Bastante, bastante aceptable. De la parte de sale me pedí un perfumito a bolilla que no lo voy a abrir porque creo que este lo voy a regalar, ¿sí? Este estaba a 189,99, o sea, no lo voy a usar, mejor dicho. Esta es la 143 Lady Mijanel, que es la alternativa de Lady Million de Paco Rabanne. Que la verdad que yo no tuve ese perfume y está rico, está bueno. El Lady Million de Paco Rabanne. Y en la contratapa lanzaron un splash corporal, ¿sí? Un splash corporal muy bueno que en dos alternativas. Viva la vida o vive el amor, ¿sí? A 349,99. Vamos a ver si siento la fragancia acá, ¿sí? ¡Ay, chicas, qué rico! No, 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 es riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Dice que la salida de este es ananá y pera. El ananá se siente riquísimo. El corazón es de flores blancas y lilas y el fondo es de almizcle blanco y sándalo, ¿sí? Acuérdense, splash corporal específico para esta época del año, para usar después del baño, para poner en mucha cantidad... Perdón, 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 me da la tos. Para refrescarnos, la verdad, está fantástico. Y a 349, divino el precio. Bueno, esto fue entonces todo por el video de hoy. Te dejé por ahí los clips de las otras cosas, muchas cosas, cosas navideñas. Acá te dejo el botoncito para que te suscribas. Aquí te dejo un videíto. Me encanta tu like, me encanta tu comentario con respeto. Me ayuda mucho. Si vos pones un like, YouTube interpreta que mi contenido es interesante y se lo muestra a más personas, ¿sí? Es una aventura ser youtuber en Argentina. A mí no me pagan ni mi janel ni nadie. Esto sale de alguno de mis dos sueldos, ¿sí? Yo tengo dos trabajos, más la casa, más la nena. Así que lo que hago, lo hago con la mejor intención. No soy profesional ni del maquillaje, ni de la perfumería. Hago esto porque a mí me gusta, porque es un cable a tierra que yo tengo, que comparto con mi nena de 7, que me ayuda a filmar. Entonces, no, esto no es profesional, esto es amateur. Así te pido que lo tomes y con esa buena onda y buena energía, te pido que me dejes un comentario. Te mando un beso enorme y hasta el próximo video.